Estos errores, aparte de ser la pesadilla de todo corrector de estilo, pueden afectar tu narrativa y la gran historia que estás intentando contar a través de ella. Yo soy Ángela y si quieres aprender a reconocerlos para evitarlos o exorcizarlos, te doy la bienvenida a Arcade's Books. En el último video de este canal, en el que reaccioné a novelas populares de Webpad, les pregunté si les gustaría que haga este. Y ya que hubo varias respuestas afirmativas, nos encontramos reunidos hoy para cumplir con esa misión. Antes de comenzar, por favor, coméntenme abajo cuáles errores creen ustedes que delatan a un principiante. También se los pregunté en Instagram e incorporé algunas de sus respuestas a este video, así que sin más prémulos, vamos a comenzar. ¿Preparados? Número 10. El uso incorrecto del gerundio. Retirando las frazadas que me cubrían, me senté en el borde de la cama. Resignándome, cogí una botella de agua, cerrando la puerta con un empujón de pie y encaminándome al armario. Crucé por la habitación sumergiéndome en el pasillo, lo cual no tiene sentido porque ni siquiera es una acción sincrónica. Es decir, ¿cómo rayos yo puedo cruzar por mi habitación y al mismo tiempo sumergirme en un pasillo? Quise comenzar con este porque se los he mencionado en otros videos y con mucho énfasis. Este canal debería llamarse Gerundiobooks. Pero aquí se los voy a explicar con más detalle. El gerundio es una forma no personal del verbo. Es decir, se refiere a una acción que tiene una duración en el tiempo. Quédense con esa palabra. Duración. Justo ahora estoy grabando este video. No lo grabé ni lo grabaré, sino que esa acción se prolonga indefinidamente. Pero ojo que aquí viene el problema. El gerundio también se puede usar para narrar acciones sincrónicas. Por ejemplo, no sé, le dijo la maga, removiendo unas tazas. Lo que equivale a decir que la maga dijo no sé, mientras o al tiempo que removía unas tazas. Es decir, las dos cosas a la vez. Ahora bien, el error por el que grandes titanes han caído y muchos libros con potencial se pueden echar a perder viene cuando ese verbo que refiere a una acción continua o una sincronía se usa para narrar una secuencia de varias acciones que ni duran en el tiempo ni es posible hacerlas todas a la vez. Tienen un ejemplo muy claro de esto en el video de Reaccionando a Wattpad, donde me topé con un libro que estaba bastante interesante, pero también pecó muchísimo de este error. Y si no lo han visto, se los dejaré también en la cajita de descripción o por aquí. Como les dije en ese video, el problema de este error es que aparte de evidenciar falta de experiencia en la escritura y ser un error importante de redacción, podría llegar a entorpecer y a ralentizar la narrativa al quitarle esa fluidez que suele atrapar a los lectores. Además, corregir este problema puede ser tan sencillo como emplear una puntuación correcta y usar la hermosísima Y, que para algo la tenemos. Así que la próxima vez que vayan a escribir algo como Me levanté de la cama, yendo a la cocina y preparándome un sándwich, digan Me levanté de la cama, fui a la cocina y me preparé un sándwich. Fácil, ¿verdad? Número 9. Cambiar el tiempo verbal de la narración. O cambiar el tipo de narrador. O los dos. Si me disculpas, tengo cosas que hacer. Avanza hacia el elevador. Está en presente y está narrando en primera persona porque lo está narrando una chica. Pero de repente, nadie te detenía. Cambia de primera persona a segunda persona porque se está dirigiendo a él, ya no al lector. Y detenía, que es un verbo que está en pasado, a diferencia de este escanea que está en presente. Y aquí nuevamente, ¿qué clase de gato es? Primero me mira y luego me hace ese tipo de comentarios. Sí, lo mismo pensé yo, querida novela popular anónima de Guapa. Pero gracias porque en ese pequeño fragmento convergen varios errores y en particular estos que les acabo de mencionar. Es muy importante que al escribir seamos muy fieles al tipo de narrador que emplearemos. Primera persona, segunda persona, tercera. O sea, si ustedes aún no se deciden, este video les podría ayudar. Y en segundo lugar, tenemos que ser fieles también al tiempo verbal. Vamos a narrar en presente, en pasado. Hay escritores que pueden jugar en algún capítulo o en algunos fragmentos con un cambio de tiempo o de narrador. Pero bajo ninguna circunstancia podemos pasar de hablar en presente a hablar en pasado. O de una primera persona a una segunda sin ninguna justificación. Y menos aún en cada línea. Como en el caso de la novela cuyo fragmento les acabo de leer. Número 8. Redundancias. Cuando se me ocurrió ponerles este error en este video, pensé, ¿cuál será el libro más indicado para ponerles ejemplos de redundancias? No lo sé. Es una decisión muy difícil. ¡Oh, wow! ¡Qué oportuno! Por cierto, algunos de ustedes me han dicho que les gustaría que reaccione a la página de escritores de Dallas, que se llama Grigzi. Comentenle por favor si les gustaría un video en el que lo haga. Y lo haré. Redundancia. Si ustedes llegaron a este canal por los videos de la crítica a este libro, pues ya sabrán que está lleno de redundancias y prácticamente de varios de los errores que les menciono en este video. Pero voy a tomar un pequeño fragmento en el que se evidencia demasiado. Y es, los espectadores de aquella macabra actuación permanecieron en silencio. Cada uno de ellos firme en su posición y en sus expresiones. Ahí está haciendo referencia a tres cosas. Habla de silencio, de falta de movimiento, cuando dice que cada uno se mantuvo firme en su posición, y de inmovilidad en las expresiones. Pero decidió fragmentar una descripción que se podía reducir en una sola palabra. Se quedaron petrificados, se quedaron inmóviles. Y cuando uno usa una palabra de estas, pues ya no necesita decir en qué partes de su cuerpo se quedaron inmóviles. Si sus cuerpos se quedaron inmóviles, si su cara se quedó inmóvil. Si no hablaron, ya será muy redundante complementar el adjetivo con una descripción extra. Eso para comenzar. Y por si fuera poco, no hacían el menor gesto con ninguna extremidad de su cuerpo. Notan ahí que hay una exageración y si no la notaron en la primera línea, pues se confirmará cuando agrega eso de que no hacían ningún gesto, ni el menor movimiento, ni con sus rostros, ni con sus cuerpos. En fin. Ya me están dando flashbacks. Ya estoy recordando la razón por la que no la he abierto hace mucho tiempo. Mis arcadianos, graben esto en su memoria. Lo que no está aportando en un texto, sobra. Y no solo eso, sino que también daña. Porque el tejido narrativo en conjunto es mucho más complejo de lo que se cree. Y el detalle más pequeño puede alterar profundamente el resultado. Entonces, cuando vayan a poner algo tipo, sus labios rojos eran del color de los rubíes, su sonrisa perfecta y sin fallos de ningún tipo, o más sin embargo, la amaba, pónganse a pensar si no están haciendo referencia a la misma cosa, con palabras diferentes, en la misma frase. Hay una gran probabilidad de que no noten este error en el momento en el que lo cometen, cuando están escribiendo, pero seguro que lo reconocerán cuando estén autoeditándose. Que es otro punto importante, pero ya vamos a ir allá. Número 7. Ignorar la existencia del guión de diálogo. O no usarlo bien. Las plataformas de autopublicación pusieron de moda dos cosas que a mi parecer son bastante nefastas. En primer lugar, comenzaron a emplear el guión corto, como si fuera el guión largo de diálogo. Mi gente, el guión corto y el guión de diálogo tienen funciones muy específicas, y no son iguales. De hecho, cada signo de puntuación tiene una función en especial. Sí, y eso incluye el punto y coma, pero ya iremos allá un poco más tarde. Y también está la omisión absoluta de cualquier tipo de guión, porque también fueron reemplazados por el nombre como tal de los personajes, como si fuera una obra de teatro. Esto ahora que estaba entrando a reaccionar a buscar qué hay en Wattpad, pues no me lo he topado tanto. Pero lo que sí encontré es que, en efecto, ya hay gente como que está comenzando a usar el guión largo, ¿no? Sobre todo cuando son novelas pagas, pues como que por lo menos ahí hay que pulirse un poquitito, ¿no? Y sería perfecto hasta allí, pero... Sí, usar el guión que es, pero no de la forma en la que debería. Y en una novela paga. ¿Qué clase de bruma es esta? La novela se llama El Virgen, que llama a la línea erótica. Ya, sí, y literalmente ese es el resumen del argumento. Los pongo en contexto. Es un diálogo entre el personaje principal y la mujer que lo atiende cuando llama a esta línea de atención de servicios especiales. Entonces la mujer le tiene que explicar por qué el hombre, pues, tiene 26 años, pero no tiene ni idea de cómo funciona eso, o pues se pone como muy torpe y muy nervioso al momento en el que llama, porque, pues, ya saben, las personas vírgenes, aparte de no tener maduración sexual, no tienen ningún otro tipo de maduración. Entonces la mujer le explica, ¿no? Y le dice, También debo hacerles un video para hablarles un poco del uso correcto del guión de diálogo, que en realidad tiene algunos detalles pequeñitos que conociéndolos van a hacer su vida mucho más fácil al momento de poner a hablar a los personajes. Pero no me quiero alargar mucho en este video, así que básicamente les voy a comentar cuál es el error aquí. Quien habla, en este caso, es el personaje principal, por lo cual no tiene ningún sentido que el comentario que está después del guión que cierra la línea de diálogo haga referencia a la mujer, es decir, la persona que se está riendo, nuevamente, no es el personaje principal, sino la mujer. Cuando cierra la línea de diálogo, hace comentarios que no tienen que ver con el personaje que acabo de hablar, sino con otro personaje, y así no funciona. De hecho, está usando los guiones de diálogo totalmente al revés. Pero esta novela ya es de contenido opago, es decir, ya tiene el nivel y la corrección suficiente para poderlo ofrecer como un producto de calidad al público. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar? Número 6. Descripciones fuera de lugar. Aquí ya vamos entrando en materia vigente, esos ya son errores muy específicos, y también los he visto en escritores que ya tienen publicados sus libros, es que hay muchos problemas con la autopublicación. Voy a ponerles un ejemplo bastante obvio, cortesía de Wattpad, como la mayoría de esos ejemplos. Me encontraba en el aula, sentada en mi cupitre que está al lado de la ventana, también estaba sola, había llegado temprano a la universidad, como todos los días. Vemos que faltan tildes, faltan cómpicos. Pero bueno, eso ya lo estamos omitiendo por la cantidad de veces que se repite. Miraba a través de la ventana del patio trasero, mi cabeza estaba apoyada en la pared, y eso hacía que mi vista se fuera hacia un árbol no tan grande que estaba en uno de los extremos del patio. Al lado del árbol había una banca. No sé ustedes, pero yo moría por saber este dato. No culpo a esta chica, probablemente es algo de lo primero que publicó. También siento que se peca de descripciones que están fuera de lugar al momento de describir a los personajes, sobre todo de la primera impresión que los escritores noveles quieren darnos cuando hace su entrada triunfal, pues el personaje que ellos tanto aman y quieren, puedes escribirlo con todo detalle, ahí de un trancazo, como para que nosotros quedemos alucinados como ellos cuando lo imaginara. Pero lo que ocurre es que esto entorpece muchísimo la narración. Yo creo que no hay nada más antinatural y más delatador de una persona que no tiene mucha experiencia escribiendo que comenzar a hacer una descripción de un personaje inmediatamente entre. Aparece en escena tal personaje y comenzamos. ¿Tenía el pelo de esta forma? ¿Los ojos azules? ¿La piel lisa? No, déjame un poquito de suspenso para irlo descubriendo a medida que me cuentas otras cosas más importantes. La parte física entra a ser como una añadidura de la que el lector se va enterando a medida que avanza y a medida que se lo va describiendo ese personaje a través de acciones. Es la mejor forma, mi gente. Y para cerrar con las descripciones, pues hay muchas personas que describen lugares, pero Dios mío, se ensañan páginas y páginas de descripción. Que además, las descripciones cuando están bien hechas a mí me encantan y son preciosas. Pero cuando no hay mucha experiencia de por medio y hay varios detalles como los que ya les he mencionado ahorita y se le suma a eso una descripción demasiado recargada, pues eso también va a comenzar a restarle al producto final de lo que estamos haciendo. Número 5. Narración impostada. Este es un fenómeno mucho más abstracto porque abarca varias cosas a la vez. Y lo notamos cuando hay una narración antinatural que evidencia que el escritor, en el afán de adornar un poco su estilo, pues termina poniendo cosas que no tienen coherencia, comparaciones que no tienen sentido, similes totalmente descabelladas tipo sus piernas eran tan largas como una bella noche de verano. Su caminar tan profundo. Y saben, encuentro patrones. Por ejemplo, algo que lo he visto mucho y que realmente yo lo escucho y me chirrí en los oídos, aunque nadie lo diga y yo lo estoy leyendo, pero es una sensación así la que veía cuando la encuentro. Cuando ponen No sé por qué, ahora lo he visto bastante en realidad es como está de moda decir el antes de un verbo, que puede prescindir perfectamente esa palabra. O por ejemplo, el clásico su mirar. En vez de decir su mirada, su mirar. Aquí encuentro que puede haber dos errores. El primero puede ser que la persona, pues sí, en efecto tenga una narración demasiado directa y pobre en el sentido poético. Eso también me parece que está mal. Significa que la parte de literaria se está perdiendo porque se convierte como en un discurso prosaico, así como el que podíamos tener con un amigo cuando nos encontramos o algo así, pero ya no es literatura. Pero otras personas en el afán de que no les suceda eso, pues comienzan ahí a inventarse unas cosas totalmente descabelladas. Y ahí sí su imaginación está así como viendo con qué mezcla. Que su sonrisa era tan blanca como la melancolía que me invaría cuando... He visto casos así literalmente y sobre todo se presenta mucho cuando la gente se pone a escribir poesía. Entonces, lo que yo recomiendo es que si ustedes aún no manejan un estilo muy poético, muy lírico, pero les gustaría, pues por lo pronto quédense y vayan explorando lentamente de a poquitos a ver con qué tipo de discursos se sienten más cómodos, qué pueden usar, lean mucho, por favor lean. Y eso poco a poco les va a ir aportando naturalidad. Porque hay una cosa llamada prosa purpura que de hecho ustedes fueron los que me lo mencionaron en Instagram. Yo no encontré escritores noveles que pues caigan en este error. La verdad yo creo que hay que tener cierto manejo de un discurso retórico para poder decir que está demasiado adornado. Pero sí noto que hay personas que intentan adornar. No les queda, pero lo intentan demasiado y terminan quedando como un poquito pretenciosos en vez de cumplir con esa misión de darle personalidad, originalidad, un estilo definido y un estilo lírico y bello a sus textos. Entonces, mucho cuidado con este error. Número 4. Incoherencia. Este error aparte de ser frecuente en la redacción, como en el caso de la primera novela que les leí, también se encuentra mucho más de lo que debería en la construcción de la trama. Que aparentemente es algo que se suele facilitar más porque gira alrededor de ideas. Y las ideas son mucho más maleables a veces que ya el texto como tal en el que están introducidas. Así que supuestamente uno debería sentirse más cómodo y pues debería facilitar más hacer que haya cierta coherencia en la creación de los personajes, ¿no? Digamos que si hacemos un tipo que tiene conductas de psicópata y que es grosero y malo con todo el mundo y a las mujeres les trata como un trapo y de repente ve a una y dice que la ama, le dice... y después la deja tirada en la calle. Llega con un ramo de flores y ya la ama. No vemos como que algo no encaja del todo ahí, ¿verdad? Y ese tipo de errores a mi parecer no solo delatan una inmadurez en la parte de la escritura sino también en la parte de la persona porque trasluce mucho del tipo de persona que eres aunque no lo quieras a veces. Cuando tú haces personajes que son tan endebles que se nota que por la descripción quisiste hacerlos de cierta forma pero ya leyéndolos no están actuando como los valientes héroes que estabas escribiendo al principio o pues otro error. Se escriben a punta de adjetivos y ya a la hora de la acción pues nada. Es como una persona que le falta vivir tal vez experiencias para poder proyectarlas en sus personajes o que se quedó demasiado del lado de la fantasía como les he dicho mucho en este canal y dice también Stephen King en toda fantasía en toda composición de fantasía debe haber bastante realidad. De hecho la gente cree que la fantasía es así que vuela por sí misma y ya. No. Para que sea una fantasía bien construida tiene que ser sustentada en algo racional en algo verosímil y de ahí ya será creíble. Número 3 La obsesión con el punto y coma Yo he visto que hay una fijación impresionante es como un fetiche de los escritores noveles poner el punto y coma pero es que ¿dónde hacer eso ocurre? Hace un par de años ya me enviaron un libro de relatos cortitos y estaban muy interesantes los relatos pero el libro estaba lleno de este error y no fue la última vez que lo encontré lo he encontrado muchísimo no se imaginan la cantidad de veces y yo digo ¿pero qué pasa con el punto y coma? Es tan sensual que la gente lo quiere poner en todas partes Al parecer me comentaron ustedes los que me dijeron en Instagram sobre el punto y coma que la gente lo usa como para darse ciertos aires ¿no? De que yo manejo el punto y coma lo voy a poner por aquí por aquí pero no mi gente más bien delata inexperiencia así que tengan mucho cuidado con cometer el error de ponerlo indiscriminadamente sin siquiera saber si va ahí o no El punto y coma tiene una función muy específica y que es importante conocer así que si quieren conocerla y además saber cómo se usa un punto una coma en fin la puntuación en general básica este video por aquí los podrá ayudar también se los dejo en la cajita de descripción Número 2 Evadir la autoedición Si están pensando Ángela ¿qué es autoedición? O peor aún Yo no leo ni corrijo lo que escribo porque mi estilo es espontáneo y refleja mi alma de poeta Por favor las cosas que yo les estoy comentando aquí todo eso se lo pueden evitar con una buena autoedición esto de que No, que yo ya termino y ya estoy con inspiración y ya si me va el corrector de estilo a corregir todo No mi gente Escribir no es simplemente contar una historia es hacerlo bien Uno no crece cuando está escribiendo sino cuando está editando Número 1 Cero autocrítica Ego Para escribir bien hay dos cosas que debes hacer Leer mucho y escribir mucho Y a la gente le encanta la segunda porque como que cuando uno escribe se siente especial siente que No, que guau que mi talento que mi pasión Pero vaya a ver uno si la gente está leyendo en el mismo nivel La lectura muchas veces requiere mayor concentración requiere análisis requiere desarrollar la empatía que es algo que nos va a ayudar a desarrollar también personajes creíbles personajes que realmente sientan y también aporta algo súper importante que es la parte crítica que sirve para hacer comentarios a otros textos de una forma argumentada y también sirve para que uno se los haga a uno mismo cuando está escribiendo y así uno va a trabajar mejor en privado solito en su estudio dándole, dándole cada día un poquito más y así el momento en el que nosotros vayamos a presentar nuestro producto final pues sí, va a tener críticas va a tener todo tipo de comentarios pero al menos vamos a poder estar satisfechos en un nivel que digamos lo que hice tiene calidad estoy orgulloso de lo que hice porque siento que me dediqué realmente a ello y eso es algo que solo se lo consigue mi gente en privado no poniéndose a divulgarlo en todas las redes sociales de que mira lo que escribo en Instagram, Facebook, Wattpad, Amazon, en fin cuando ya tengamos un producto con el que sintamos cierta madurez y cierta firmeza vamos a publicarlo ¿cómo sabemos si esto que escribimos ya tiene suficiente consistencia para ofrecerlo al público? pues mi gente entre más lectores tengan antes de publicarlo mejor y no me refiero a cualquier tipo de lectores sino personas que realmente tengan cierto grado de conocimiento y que los pueden guiar para como yo siempre les digo sacar el máximo provecho a su potencial entre más abiertos estén a recibir críticas más rápido van a progresar como escritores o en cualquier cosa a la que se dediquen y hay una tendencia de la gente a sentirse satisfecha con lo que escribe incluso si aún le falta un larguísimo camino por recorrer para ser bueno en ello sobre todo cuando es alabada por eso he tenido varias experiencias malas con escritores por culpa de el ego aquí lo que les propongo es menos ego más autocrítica tener la madura suficiente para saber que es algo a lo que le debes dedicar muchísimo tiempo para convertirte en una persona que realmente es buena en ello eso ha sido todo por el día de hoy mis queridos arcadianos muchísimas gracias por quedarse hasta este momento del video espero que les haya gustado mucho traté de compactar aquí los errores que a mi parecer son más frecuentes delatan más esta falta de práctica de pronto y evadí otros que son muy obvios como por ejemplo no leer y hablando de leer para convertirte en un buen escritor les recuerdo mis lectores que si a ustedes les gusta escribir vamos a hacer una lectura conjunta que no se pueden perder junto a Leo del canal de The Pennywise Code con quien leeremos el libro de Stephen King mientras escribo que es un libro que es como autobiográfico pero en el que él también habla de cómo es el oficio de escribir y pues habla de la escritura creativa del proceso creativo y muchas otras cosas que a ustedes les pueden ayudar muchísimo es un excelente libro no se lo pierdan vamos a comenzar este lunes así que vuelen a conseguir sus ejemplares y ya saben cuando comenzamos en nuestras redes sociales vamos a estarles compartiendo todo lo que respecta a la dinámica y al cronograma si les gustó este video por favor no olviden de regalarme sus manitos arriba porque eso me ayudaría muchísimo muchísimo y dejarme en sus comentarios qué errores creen ustedes que cometen o cuáles son otros errores que ustedes también creen que delatan a personas que están comenzando a escribir por ahora yo me despido de ustedes y nos vemos en la próxima sesión de Arcade Books hasta pronto